En base a una opinión de un sector, ayer en la Asamblea, fuera del orden del día, se nos pidió que, más que pedirnos, se nos impuso el retirarnos del Consejo de Administración, tanto en mi caso como consejero titular y miembro del Comité Ejecutivo, como en el caso de Elsa Palomo, que también es consejera titular. Y esto no termina acá, es que el comienzo, bajo amenazas que han habido a consejeros como Domínguez, que lo tengo acá al lado, que por presentar un reclamo como hacían ellos, por nota formal como corresponde, a los dos días se lo intimó a que se lo despida. O sea, hay situaciones de este tipo bajo, como te decía, ninguna denuncia concreta, no hay denuncia. Lo que hay es... ¿Qué se argumentó en la salida suya? Porque usted estaba en un área sensible que era un área económica. ¿Qué se argumentó ahí? Bueno, un área económica que ellos nos impusieron. Ustedes saben que nosotros, al ser 5 y 5, reclamamos continuar en los lugares que estábamos, como Secretaría. Yo ocupé este año y medio pasado, o dos años, la Secretaría, y ellos nos dijeron, bueno, ustedes dicen que no, le vamos a dar la tesorería. Ellos lo que dicen es que la gestión anterior, en una contradicción enorme que tienen, la aprueban, aprueban memoria y balance, con lo cual están aprobando toda la gestión. O sea, no hay una división de esto es una cosa y esto es otra. A medida que se escuchó esta información ayer y surgió, obviamente surge el debate de qué es lo que está pasando, de si no es finalmente un exceso por parte de la nueva conducción de la cooperativa y demás. Y también se preguntan los otros, bueno, cómo eran ustedes como ejecutivos, qué lugar otorgaban finalmente a la oposición, porque dicen, bueno, es quizás lo mismo con otro color. Bueno, no, no es una cuestión solo de colores, acá es una cuestión de conocimiento. Es una aberración lo que han hecho porque nosotros fuimos electos democráticamente, cumplimos con todas las normas para ser electos consejeros. Mi mandato termina cuando se convoca a elecciones este año. Lo que no entienden ellos, y en el caso nuestro, que vos me decías, a ver, cómo actuábamos nosotros, respetando a la minoría. La minoría tenía su lugar y su espacio. Ellos convivieron con nosotros, en este caso Aristegui y Barrales, durante dos años. Durante dos años fueron y ejercieron su cargo de consejero. Después llegaron a ocupar la mayoría en el Consejo de Administración, pero ahora, como no tenían la mayoría absoluta, fueron a utilizar medidas, y términos del estatuto de la ley, de forma equivocada, errada. Nosotros estamos haciendo, por ahí Mike está bueno que lo explique, como uno de los abogados que acompaña en este proceso. Fuimos testigos de una aberración, y yo quiero denunciar públicamente que desde hace un mes y medio la empresa está prácticamente en un desmanejo. Han dejado de pagarle a proveedores, están vaciando ABC, no hacen nuevas conexiones, han dejado de pagarle a Camesa, y eso significa que hemos perdido el pago espejo, y esto nos cuesta a todos los barilochenses millones de pesos, por un capricho de gente que dirige la empresa. No quieren consensuar con nosotros políticas de trabajo, no quieren dialogar con nosotros, y realmente están llevando a la SEP a un quebranto importante. La compañía se está desfinanciando. Yo quiero alertar a la población de Bariloche de que esto es lo que hoy está pasando en la cooperativa, y que esto que nosotros hoy vinimos a contar es consecuencia del desmanejo que están haciendo. Yo los primeros días de enero presenté una carta de documento a la estructura con 10 puntos. Necesito que me contesten, porque soy parte del Consejo de Administración, no me llaman a las audiencias, no me invitan a las reuniones, no me piden mi opinión. Entonces, al otro día de que yo mandé esa carta de documento, presentó un delegado una nota pidiendo que me desplacen. Hay una clara persecución política a quienes pensamos diferente y somos de otro sector, y a quienes no acompañamos este desmanejo de la cooperativa. Gracias.